¡Ay, ay, ay! ¿Cómo palo es R? Tú te estás preguntando ¿Qué es un Dogo, Echela? Un Dogo es un... ¿Karín León? Estamos aquí en el Dogo Fest, el año pasado fue el Perche Fest. Pues Manospuercas. Manospuercas te lo haría chingón comerlo wey, dicen que está perro. Oye, ¿tú no llevas frijoles o no? No. Siempre andas en el desmadre, pues, abueo. Y hasta eso es, en una mordida. Con el mejor sabor del Dogo, el Hermosillo, en el Dogo Fest, le pertenece, nada más y nada menos... ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, una semana más nos encontramos acá en el centro histórico de Hermosillo Sonora. Y andamos en el Dogo Fest, mi gente. El Dogo Fest es un festival que se hizo este año para ver cuál es el mejor Dogo de Hermosillo Sonora. Y tú te estás preguntando, ¿qué es un Dogo, chela? Un Dogo es un hot dog, mi gente. Aquí en Hermosillo le decimos Dogos. En todo su nombre se llaman Dogos. Vamos a estar viendo qué Dogueros vinieron, cuáles son los puestos de Dogos que van a participar. Y vamos a andar controlando con la gente, así que, venganse, ¡vámonos! Oigan amigos, aquí hoy se me compré un bollito, porque cayó en las gajas de una niña muy emprendedora que... Se la supo vender, se la supo vender. ¿Es tu hermana? Una niña, ¿verdad? ¿Es tu hermana? Sí. ¿De qué? ¿De qué era? ¿He hecho nada? Dime. ¿Qué pedo, güey? ¿Un tío? ¿Un tío? ¿Qué andas haciendo aquí, güey? ¿Tú me vas a pegar, güey, que no sé qué? No, siempre no. ¿Para mí qué puro pedo tuyo, güey? No, no. Oye, ¿de dónde eres, Willis? De Guaymas. ¿De Guaymas, güey? No mames, güey. ¿Qué hay, güey? Nada. 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 Nada, nada. ¿Por qué te pones nervioso, güey? No pasa nada, güey. Nada. ¿Hala? Oye, ¿y tú no llevas frijoles o no? No. ¿Por qué no? No hay más. El Dogos, para ti. Ah, no. ¿Frijoles o no? ¿Seguro? Sí. ¿Y para ti? No, si llevan, ¿cómo no, güey? No, no. Muy malo. Amigos, esa es la pregunta que vamos a hacer el día de hoy. Si los Dogos llegan frijoles o no, porque hay una disputa muy grande, así que continuamos acá en el Dogo Fest con el Chili Willis. ¡Auch! Hola, amigos. ¿Por acá? ¿Ya? La traje más grande del Mochillo. ¿Su amigo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué andamos? ¿Vienes a tragar? ¿Vienes a tragar? La neta no, güey. Ayer comí dos, güey. Esa dieta. Para nosotros llegamos a uno, ¿cuál es el pedo, no? ¿Cuál? 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 Vamos a ir a entrevistar la salsa que está haciendo fila, a ver si los han probado y que me digan si valen la pena? Vénganse. Vamos a probar. ¿Nunca los han probado? No los hemos probado. ¿Son de aquí de Hermosillo? Sí, somos de aquí de Hermosillo. Él es de Tamaulipas. Ah, mira de Tamaulipas. Sí, de Monterrey. Órale. ¿Y nomás viva el Logofest o coincidió? Coincidió. Ya tenían vacaciones. Ya tenían vacaciones programadas y se coincidió con el Logofest. ¿Y qué tal el musillo? No, está muy bonito. Un chingo de calor, pero todo bien, todo bien. ¿Ya probaron los todos o ya la primera vez? No, este, bueno, es la primera vez que tú los pruebas, ¿verdad? Sí. No, pero ya los había probado, están muy ricos también. A huevo. No, pues, la neta, yo nunca he probado, hermanos. ¿Puedes que...? No sé. No sé si, yo, por lo que veo, en la fila, sí. Pero, pues, vamos a ver. Oye, última pregunta, theidogo, ¿lleva frijoles? Sí, 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 sí le he echo Heidygo, oye. Si, si las he hecho. ¿Ustedes de Obregón y así de Guaymas, ¿que no? No, no, yo sí le he echo frijoles. Ha, ha, ha. Cingo, hermanos, provechito. Muchas gracias. Continuemos. ¡Qué rollo! ¡Qué show! ¿Qué van a hacer que...? Sí, venemos... A probarlo. A probarlo, hermanos Puerca. Así es, ¿no de otra qué no? las típicas no, claro que si y si están buenos si están buenos están deliciosos, algo bien algo bien si, como no te avientas el viaje hasta San Pedro si, recomendado yo nunca lo he probado porque no quieres, prueba lo ahorita vamos a ver que pedo oye, el togo lleva frijol lleva frijol, no lleva frijol no lleva frijol y no lleva frijol vamos uno a uno mi gente uno a uno mentira, dos a uno con el chihuili el chihuili dijo que no a ver de una vez, deme el togo lleva frijol si o no mira wey la neta, si pero tu tienes que tenerte las consecuencias cuando le pones frijol si, si, si o sea, pues el día siguiente dices eso porque chance no pase el día siguiente chance en la misma noche yo creo yo he echado le pones frijoles con el si le pongo y me vale ver aunque digan que les veas lleva, aquí en la que lleva frijoles tu que carnal que pedo lleva o no lleva? yo la neta no le pongo ni verdura carnal nada pura cremita pura mayonecita y salchicha si wey puro güirito y camarón oye, y sin salchicha ese el puro chile es broma, es broma ¿qué nos regalando aquí? pues dogos parece ser ¿los regalan? no, no los tienes que comprar que no ah, y que pedo ¿ya los probaste o qué? si, si ya los he probado están buenos si vale la pena si está fácil dos oyes yo digo fácil, si y el dogo lleva lleva frijoles con el creo que como quieras no, para ti ah, no, no sin frijoles sin frijoles ajá ¿es de aquí el musillo? si un dogo wey saca un dogo ¿cuánto quieres? la hueva la pibela wey canal ¿cómo le hiciste wey? ¿ya estás comiendo wey? ¿estás haciendo frijoles otra vez o qué pedo? no, es que pues para aguantar la neta ¿de dónde es ese wey? la neta no sé ni idea wey ni idea pero el manufolk si lo has probado es la primera vez la primera vez y que has visto videos o por qué o por qué estás aquí haciendo fila larga wey pues me han dicho que son los mejores bueno si ¿tú eres de aquí al musillo? a huevo a huevo y el dogo para ti ¿lleva frijoles o en el? con frijoles forever ¿y ese tiene? no, no trae no, no trae a huevo pues perfecto que nada a ver oigalamos oigalamos una mordida ahí a ver a ver oigalos oigal, oigalos oigalos robesito jaja Que el ángaro, que bárbaro Que el ángaro ¿Sabes calor, güey? ¿Sabes calor? A las 3 llegamos Pero estamos haciendo fila desde entonces ¡Cashan! Estos son hot dogs del Tampa Porque veo mucha fila Veo mucha fila ¿Están buenos? Recomendadísimo, 100% Vamos a ver ahorita qué pedo Adelante Adelante Hola Hola ¿Qué onda es? ¿Cómo has estado? Bien, bien ¿Todo bien? Les presento a mi hija y a la familia López Hola, mucho gusto ¿Cuál estamos grabando? ¿Todo? Sí, yo ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda? ¿Está bien? Está bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te va a pasar? ¿Vamos? ¡Ay, qué sabor, qué saborcito! ¡Qué sabor! fíjate, esos que están viendo son los dos de buras, los famosos Dany los originales de Walmart tienen mucha fila, a ver si, pero no saben tan de Weymas osea, yo reconozco que el dogo de Weymas es muy bueno si es bueno wey, yo ya soy mitad Weymas wey, saludate a la gente de Weymas pues tiene buena fila wey, tiene buena fila hola hola que onda que es, aqui en el espacio de Shellab ya te chingaste un dogo? no wey, esta lleno todo wey, dame wey aqui no habia fila wey dame culo va llegando o que? este es el primero este es el primero carnal, es de estilo Weymas y trae todos los poderes este mira, es un dogo mas chiquito en un pan mas chiquito, pero jalan bien duro wey la neta, porque te echas varios wey, te echas como tres tu cuantos te echarías aca de este tamaño? si tres, tres de perdi asi pa que cubres yo no soy tanto de lobo, pero vine al desmadre siempre andas en el desmadre? pues abue si, ya te voy a quitar el micrófono yo te voy a quitar el culo wey vale mas ese wey ok carin leon? carin? carin leon? hola hola no, carin el mio es juez usted? soy juez, según esto llegue al final entonces pruebo todo lo que ya esta mordido pero sabe mas rico eh, sabe mas rico y ahorita me dieron esta jamaica esta esta cerrada yo creo si estan buenos o son puro pedo? si estan buenos, si estan buenos no mas que a veces que alguien veo que lo dedio mucho para probar la creatividad interna del dogo y me saca de onda pero saben ricos wey ya me quemé la lengua tres veces entonces yo creo que ya no soy un buen juez pero se lo pase a mi esposa, mira ahi esta cuantos pases son? dura dos minutos en cada dogo wey no pues adelante adelante no pare, bueno nada muchas cosas se logran en dos minutos ah carin! excelente te han tomado su tiempo MUCHO todo muсы no punta el juego wey ajajaja estamos tragando machin anda derepore comiendo de todo nee agua eeeh le pongoっていう El Enrique, es juez aquí en el evento, continuamos mi gente, venganse. Amigos, la verdad no hemos podido probar ni un solo dogo porque todos están llenísimos de fila y la neta, como para llegar con la cama y dame un dogo, pues no, pero tampoco queremos como ver todo el desmadre. Si no encontramos ni un dogo, vamos a la uni. Vamos a la uni ahorita, no, estoy seguro que ahorita se calma y ya vamos a poder probar alguno. ¿Tienes hambre de meta? ¿Tienes hambre? A veces no. ¡Ajá, se mamó! Ahorita, ahorita. A veces, a veces el pendejo. A ver, aguante vista usted, usted hay buen día aquí, a ver. Está bueno hermanos, ¿fue de casi o no? A ver, aguante vista usted, a ver, aguante vista usted, a ver, aguante vista usted, a ver. Ay bien, imagínese, imagínese que me voy a quedar aquí, aquí se, es herería, es herería. Mira ya como estamos aquí a oscuras, pero yo mismo, ahí vienen, mira, ahí vienen ya. Yo ya cené. Ah, no, ¿tienes influencias entonces? Porque yo primero y todavía no me atienden. ¿Cuánto hiciste de fila, güey? Como dos horas. ¿Dale la pena? Sí. ¿Cien por ciento? Sí. Pero nomás uno, ¿te vas a llenar? Sí, para probarlo que no. ¿Nunca lo has comido? Sí, sí, están buenos. Ah, tú si no despedices el tiempo, ¿eh? No, ¿para qué? Eh, dos, de a dos, ¿tos dos son iguales? No, después uno para mi mamá, no creo que para mí. Era lo que estábamos esperando desde las tres, ya sabrás, un mordidón y vámonos, mira el chilito que me dieron. Bien bueno, ahí está el togo, mira. Le muerdo, le muerdo, va a ser gratis y le muerdo. Sí, 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 sí. No lo puedo. Ahí está. A ver. Las palas hoy es, que no me me olvida. Me digan, mira. ¡Bienísimo! ¿Sabes? Un humo bueno. Un humo bueno. A ver que me voy a ganar. El aplauso de todos ustedes. Vuestro besito. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos, seguimos en el Dogo Fest dos mil veinticuatro. disculpe usted que está inspeccionando que inspecciona nada más que estén todo en orden que no entre más vendedores ambulantes y todo en orden gracias a dios los dogos pero lleva lleva frijoles y o no el logo original según yo no el de hermosillos y para mí no para mí no es usted de navajo son buenos los mejores ayer los primeros chineleños y de ahí se extendieron para todo el estado de sonora sin consistio muchas gracias continuamos mi gente out yo no vine a comer yo vine a bailar ahorita guachundo venía por tacos y 30 carretas de dos ahora no no es cierto estamos aquí en el dogo fest el año pasado fue el perche fest y tuve el honor de ser juez y me invitaron como invitó especial ahora a este evento hasta que andamos ahorita vamos a parar un doguito una momia o algo acá no porque ya comiste hasta la madre no está bien que bueno que la raza de hermosillos salga hay muchas cosas que sean hermosillos gente entonces que no los detenga ni el tiempo ni el hambre oye tú eres de aquí hermosillos yo soy de aquí hermosillos javier ponce javier ponce así es aquí andamos a la orden ya se la saben ánimo mi gente andamos acá con el mailo que tranza que tranza que tranza oye los jueces mailo treviño coordinador del programa vía activa del ayuntamiento pues estamos en el perche fest ahorita los jueces influencer como el bolo la miriam quien más le pues están algunos ya están calificando alrededor van ahorita por aquí por el listezón ya van a terminar tenemos a los jueces que están calificando ellos son chef también está calificando el mejor sabor y los influencer es el doggo más creativo entonces el evento se acaba hasta las 11 de la noche todavía son las 7 de la tarde vente con tu familia hay muchísimos dogos son 26 carretas y pues está lleno de gente el centro histórico está llenísimo música chingona música hasta las 11 de la noche con el grupo malibu no pues hermano muchísimas gracias todo está llenísimo llenísimo no hemos podido pero aquí andamos tengo un chingo de calor tengo sed ¿quieres agua? dale a ver su casa ahí está pesado el ICR hay en las redes sociales estamos como luís r con chicles el tracas con chicles el tracas de culiacán sinaloa radicamos en la ciudad de chihuahua capital plebada y para que nos apoyen y nos hagan más famosos al evento aquí no 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 vine todo otro día yo ni sabía ni que había evento la verdad yo no más vengo a cambiar y hacer y aquí está quieren contratar plebada estamos a la orden con el número 667 547 1887 plebada aquí en Hermosillo, algo bello por el camello aquí en Hermosillo, aquí en Hermosillo plebada nomás vamos a estar tres semanas aprovechen para que nos marquen 667 547 1887 para que sepan pónganse bien tracas 6 na la matraca y un porte parejo no más llega ya remanga patetipani mi reloj hoy ando modo bélico arriba de un bugatti que la carretera ruque como un león me hace un dodo como que ya no hay un tamano bé ahora andamos en busca de los machiwis o sea lo que quedo pues vengase vamos a meter roja, vamos a meter vamos a meter mira el tren equitado ¿cuáles son? ya vean ahí mira vamos paquetones paquetones ya vean para que vean dónde andaban hace rato dónde están aquí exactamente aquí de veas aquí ay que padre aquí ay que parece la chave haz un beso ay que parece ay 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 ahora sí te da más cabrón we que raya ya sé es que aquí no es cheve dónde es que tenes la cheve vato no mames ¿Vas llegando güey? No, ya tengo rato ¿Tú sí verás? No No, sí vi que estaba en un video, todavía está de día Sí, güey Llegué como a las 7 por ahí No huevos ¿Ya comiste? No, apenas vas a comer tú No me ha importado donde güey, todo está en... Mira, secreto, vamos a esperarnos más tardecito Ya cuando ya no hay tanta gente Que tiene, pero otros van a ver, o sea, no vas a comerte todos Algunos van a ver abiertos, a puertos Ya me la hice una vez, que estaba apagado el micrófono, ya no lo dudo Chamboycito, güey, para probarlo Y este es un vasito de los dos ojos del chai, que también te lo dieron, güey A ver, ¿dónde ya comiste dos ojos, güey? No, no he comido No seas mamón, llevas 3 horas aquí No he comido, güey No, no hay donde, güey ¿Cómo que no hay donde, hay un chorro? Viene el momento más importante de esta tarde, de esta noche que es la premiación para el dogo más creativo, déjenme platicarles aparte ya viene llegando en un momento más, ya está con nosotros aquí el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Toño Astiazarán, vamos a darle un aplauso para recibirnos acá se encuentra con nosotros se encuentra aquí con nosotros, acá está siempre saludando a toda la gente Toño, le encanta, siempre está cercano hoy hay 26 carretas de dogos de la ciudad aquí presentes manos puercas por poner en alto a Hermosillo con la proyección por supuesto de un documental en Netflix, él se encuentra aquí con nosotros, en este momento se hace la entrega de este reconocimiento por parte de manos del presidente municipal por supuesto de su esposa ahí está para la fotografía, nuestro querido amigo que con mucho cariño le apodamos el manos puercas porque qué rico se come allá con él y no me van a decir que no al contrario ¿verdad que sí? un fuerte aplauso por supuesto ahí queda muchas felicidades por poner en alto a Hermosillo y hay que esperar ese documental para verlos todos y apoyarlo por supuesto y por supuesto seguir yendo a visitarlo querido Carlos Enrique Garibay manos puercas con mucho cariño y con mucho respeto por supuesto también el dogo más creativo del dogo fest son para los dogos del Changi muchas felicidades dogos del Changi felicidades ahí están recibiendo el Changi y su equipo va a recibir por supuesto este reconocimiento de manos del presidente municipal Toño Astiazarán y ahí está ahí está su reconocimiento al dogo más creativo así que se preparan para la fotografía y a la cuenta de tres uno dos tres muchas felicidades ahí está el dogo más creativo del dogo fest le pertenece esta noche a dogos del Changi el reconocimiento la placa dice aquí se come el mejor dogo de Hermosillo y esta noche este reconocimiento con el mejor sabor del dogo en Hermosillo en el dogo fest le pertenece nada más y nada menos a los dogos del Changi muchas felicidades aquí vienen chicos fuertes aplausos para los dogos del Changi muchas felicidades muchas felicidades a los dogos del Changi que de verdad están deliciosos no les vamos a mentir son riquísimos lo sabemos aquí se come el mejor dogo de Hermosillo en los dogos del Changi muchas felicidades más fuerte ese aplauso para el Changi esta noche ahí está ese reconocimiento para todo el equipo de los dogos del Changi amigos por fin nos encontramos unos dogos con poquita fila entonces pues vamos a ver qué tal vamos a ver ahora sí que para que conozcan el dogo sonorense dogos MM MM para eventos tenemos tostidogos ajá y tenemos dogos tostidogos como es eso es todo el preparado del dogo con un paquete de tostitos nada más en vez del pan dame dame unos tostidogos y un dogo doble 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 también tenemos con papa vale vale oye carnal de dónde son de aquí a Hermosillo de aquí a Hermosillo y qué pedo veo que no le pones fijol we no llevo o qué lo de nosotros no porque lo manejamos para eventos tradicional m y m eventos no MM todos m y m para eventos los mejores del mundo no tenemos puntos con todo 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 lleva salchicha esa madre salchicha con tocino preparado exótico que chulada están solamente en eventos carnal para eventos todo tipo de eventos no tenemos puntos vamos a prepararlo mi gente miren chile hueito cebollita queso amarillo rallado queso blanco escorbollado pepino crema y elote y aguacatito y el otro sin lechuga doble doble sin lechuga aunque no traes hambre no traigo uy me cayó vete vámonos ay lo hemos pagado gracias pues miren así es el dogo acá sonorense es un pan grande sinceramente está sencillo este porque pues es para eventos normalmente cuando hacen dogos para eventos los que hacen más pues más normalones así que vamos a darle bien ahora vamos a probar esta novedad la neta esto yo nunca lo había visto pero se ve bien se ve bien eh tostidogo bien bien mmm 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 algo bien ay ya no esto es tan peor mmm 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 yo no soy fan de pan amigos por eso mmm casi no consumo de huevos pero esto es hostigoso se ven algo bien amigos pues la verdad estuvo bastante bastante pero el evento la neta nos tocó lo poquito que había ya al final porque sinceramente yo no esperaba que hubiera tanta gente pero se me puso padre se me puso padre espero les haya gustado el video mi gente comenten que tal les pareció y recuerden darle like si les gustó compartirlo y obviamente suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal yo me despido no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones vámonos ¡Gracias!